¡Aquí les gargareo! ¡Les gargareo con mi amigo Yayo! ¡Con mi amigo el Yayo! ¡Y mi amigo el otro amigo el Calvo! ¡Levantense! ¡Vamos a empezar a echar desastre, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar buena música! ¡Lo que escuchas, DJ Radical! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Ahhh! ¡Levantense! ¡Arriba! 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 ¡Arriba gallinero! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Así como a la gallina le gusta el gallo, a la mujer le gusta el macho, ¡Levántense! ¡Vientos, vientos! ¡De eso se trata de echar puto reo! ¡Venga! ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Tam, tam, tam! ¡Vamos! 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 Vamos a subir, vamos a bajar, vamos a meter, vamos a sacar Meto, 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 meto Saco, 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 saco ¡Suscríbete! 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 ¡No manches, está de pinches locos, eh! ¡Este está empezando lo mero chulo! ¡Vamos a mover el cuerpo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!